Y Stambleguys muy pronto colaborará con Monopoly y hoy te enseñaré las skins que podrían salir. Bueno gente, ya sabéis que hace poco se filtró un nuevo emote, que bueno, que a mí me parece una barbaridad de emotes, me parece uno de los mejores emotes, por no decir el mejor de Stamble, el más currado respecto a emotes y que no son especiales. Incluso la imagen es muchísimo mejor que todos los especiales, sinceramente. Creo que es el mejor emote de Stambleguys y ahora mismo me está dando un poco de miedo, creo yo, sinceramente, que va a ser la colaboración, pero me da un poco de miedo porque claro, yo hay un juego que juego bastante también, aparte del Stamble, que es el Monopoly Go, que es un juego bastante entretenido, parece spam esto, pero no, no me pagan por hacerlo. Claro, es un juego bastante entretenido, pero ¿quién lo creó? ¿de quién es? Scopery, es de Scopery. Claro, no creo que sea así, pero podría ser que los moderadores, que algún moderador del Stambleguys estuviera también en el Monopoly Go y el que metiese esos fanarts se le coló y quería meterlo en la carpeta del Monopoly Go. No lo creo, claramente, creo que es prácticamente imposible que pase eso, pero bueno, lo que os quiero contar con esto es que Stambleguys está creciendo bastante, sinceramente, y bueno, creo que sí que va a colaborar con Monopoly. Es una cosa que yo nunca me imaginé con Kit Kimes, si estuviera Kit Kimes aquí, pero bueno, como está Scopely, pues claramente lo han conseguido, lo van a conseguir. Pero bueno, hoy os voy a enseñar unos cuantos fanarts que, bueno, que son fanarts bastante, pero que bastante guapos, y creo que ya sabéis quién lo ha hecho, ¿no? Creo que ya sabéis quién ha hecho todos estos fanarts, sí, como para no saberlo en este canal, porque es bastante claro. Decidme por los comentarios ahora mismo quién pensáis que lo ha hecho, pero creo que ya lo sabéis todos. Nada más y nada menos que Víctor Prieto, que ha subido un vídeo hace, igual, hace unas 8, 9, igual 15 horas como mucho, con nuevos fanarts, otro episodio más de fanarts ha subido, y creo, no sé si es así, que me lo confirme él por los comentarios, no sé si ya tenía ni idea hacerlo, yo creo que sí, no me quiero echar flores tampoco, pero yo creo que ya tenía ni idea, pero igual ha cogido la idea de lo que dije yo de las figuras con las que juegas al Monopoly, pues podrían ser skins, igual ha cogido la idea de mí, no lo sé, déjamelo por los comentarios, Víctor, si es así, pero bueno, hoy vamos a ver, ya que la 0.55 está al caer, porque va a ser el día de hoy, hoy vamos a ver, ah, por cierto, una cosa muy importante, estar muy atentos al canal, porque hoy, unos dos minutos después, un minuto después como mucho, o bueno, cinco minutos después como mucho, voy a ser el primero en colgar el tutorial de cómo instalar la beta, voy a ser el primero, igual sale la beta y a los dos minutos o tres minutos ya os he subido el vídeo, o sea, estar muy atentos a activar la campanita, si queréis instalar antes que los creadores de contenido, incluso la beta, porque os voy a hacer un tutorial que vais a saber instalarla tanto en Steam como en móvil, y bueno, lo que os digo, puede que llegue esta colaboración en la 0.55, pero bueno, voy a ir directamente a mostraros cada uno de los fanarts, que bueno, si queréis ver más fanarts de Monopoly, tengo otro episodio en mi canal que os enseño un dado y el Mr. Monopoly en diamante y en, y bueno, el Mr. Monopoly en negro, o sea, el básico, ¿no? Pero bueno, os lo voy a enseñar ahora mismo, bueno, os voy a enseñar ahora mismo los otros fanarts que como os acabo de nombrar, son nada más y nada menos que, bueno, creo que no debería filtrar esto, pero no creo que pase mucho por filtrar eso. Pero bueno, voy a enseñaros el primer fanart por aquí, ¿qué sería este de aquí, gente? No me acordaba, no me acordaba hace mucho que no jugaba Monopoly, no me acordaba que Monopoly tenía, bueno, creo que es una figura de Monopoly, por cierto, creo que sí, creo que es una figura de Monopoly. No me acordaba que Monopoly tenía en las figuras un perro, gente, no me acordaba en absoluto, pero creo que, de verdad, estos son las desventajas de hacer vídeos en móvil, ¿qué es esto? ¿Por qué me salen ahora todas las notificaciones? O sea, pero bueno, gente, este sería el primer fanart, no me acordaba, como os digo, que había un perro en Monopoly, o sea, está muy guapo en realidad, está muy currado por parte de Víctor, y nada, estas figuras de Monopoly son plateadas, porque, bueno, las puso plateadas Víctor, porque así aparecen en el juego, en el juego de mesa aparecen así, pero bueno, está bastante top, sinceramente, a mí me mola bastante estas figuritas, y ojalá que lleguen muy pronto a Stumble, que lleguen en la 0.55, y que lleguen lo antes posible. Pero bueno, vamos a ir directamente a la segunda figura por aquí, como os digo, todos son figuras, si queréis ver el vídeo de los personajes, lo tenéis en mi canal de hace poco, de hace muy poco subido, y bueno, ¿cuál es...? Bueno, creo que esta no es la siguiente skin. ¿Cuál es la siguiente skin? Pues esta de aquí, gente, esta es una tremenda barbaridad. O sea, yo me imagino, esta skin, que es que, en realidad, os ponéis a pensar y queda perfecto. Las alas son los brazos, que se mueven, luego los pies son la parte de atrás del avión, y la cabeza del avión, le pones unos ojos y queda perfecto. O sea, es una tremenda... Imaginaros, los ojos son cristales. O sea, y ahí pone, le ponéis en la parte del centro, Stumble, guys, Aerolimes. Ya está, la mejor skin que hay en el juego, punto. O sea, es una tremenda barbaridad lo que podrían sacar con una skin de algún avión, quedaría genial. Y por cierto, se ha filtrado, o sea, en el mapa de Crash Landing, hay un avión que pone, Stumble, guys, Airlines, o algo así, como se diga. Pero bueno, está bastante top, sinceramente, es un personaje también de Monopoly, y me encantaría verlo en esta versión 0.55. Y vamos a ver la última, un coche, gente. Esto es una tremenda barbaridad de esto. Del avión y del coche sí que me acuerdo, gente. Sí que me acuerdo que había un fanart de esto, pero... Bueno, un fanart, que había una figura de esto. Y qué decir del coche. Yo diría que deberían poner el coche. Pones el coche. Pero qué es esto, gente, me van a fastidiar el vídeo ya. Pero bueno, gente, pones el coche en vertical y quedaría bastante bien. Pero bueno, gente, yo ya me voy a ir por aquí, que si no, ya me van a arruinar el vídeo del todo. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Chao.